Buenos días, bueno yo podría decir que no bajen la guardia, que sigan cuidándose, evitando las aglomeraciones de mucha gente, siempre usando el barbijo, el gel, el lavado de manos que es muy importante y siempre tener cuidado al ir al mercado, al comprar las frutas, las cosas, siempre lavar al llegar a la casa desinfectando, pero no bajar la guardia ante todo esto que ya se está normalizando. Doctora, algo para que la población pueda conocer dentro del rastrillaje que ustedes vienen realizando, ¿cómo va de ir a todo este trabajo la recuperación de los pacientes? Bueno, podríamos decir que ha bajado un poco la cantidad de los casos que hemos estado viendo, pero no así podemos decir igual que hay recién gente que está empezando con los síntomas o que está saliendo positiva sin tener síntomas y para eso siempre hay que cuidarse. Muy bien, entonces es importante la recomendación de la parte médica para esta situación y que el mismo ciudadano tome conciencia a pesar de la normativa que ya está viviendo. Claro, sería bueno que cada uno tenga conciencia de evitar el contacto con otras personas, las aglomeraciones, siempre usando el barbijo, he visto que la gente ya está dejando de usar el barbijo, pero eso no quiere decir que ya todo se va a normalizar, siempre teniendo las precauciones. Gracias. 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 Gracias.